Llegan los People's Choice Awards 2022, solo en vivo y a través de la cadena E-Entertainment. Los premios People's Choice Awards 2022 se transmitirán en exclusiva por el E-Entertainment desde el Baker Hunger de Santa Mónica, California. En vivo este martes 6 de diciembre a partir de las 6pm en México, 7pm Andes y 9pm Argentina y Brasil, celebrando un año sin precedentes en la cultura pop al tiempo que reunirá la industria de entretenimiento y sus fanáticos para honrar a los campeones artistas héroes que nos han inspirado durante todo el año. Entre los muchos nominados del 2022 se encuentran los icónicos del cine como Brad Pitt, Jennifer López, Dwayne Johnson, Viola Davis, las estrellas de televisión Selena Gomez, Stalin K. Brown, Ellen Pompeo, Kina Bronson y los creadores del éxito de Harry Styles, Beyoncé, Taylor Swift, BTS, Bad Bunny y sensaciones de las redes sociales como Addison Rae y Charli D'Amelio. Mientras de Ryan Reynolds será reconocido al recibir el premio Icon por sus contribuciones al cine y la televisión, la compositora, rapera y actriz ganadora de los premios Amy Grammy, Liso, recibirá el People Champions por su innovadora contribución a la música y la televisión, así como su compromiso de defender la diversidad e inclusión, en general a través de la raza, el género sexual y el activismo corporal. Además de la superestrella global 5 veces ganadora de los premios Grammy, Shania Twan recibirá el premio icónico de la música. En otras categorías compiten en podcasters, comedias y estrellas del deporte y han sido centro de la atención mundial como Selena Williams, Chloe Kim, Megan Ropione y también películas exitosas como Eldies, The Batman, Thor, Love and Thunder, Top Gun Maverick, entre otros grandes nombres de la música y televisión y cultura pop. La categoría de influenciador latino del año por su parte reconocerá el mejor influencio del año elegido por el integrante de votos de fans a la que competirán Celeste Pellegrini de México, Emanuel Sentiz de México, Javier Ramírez de Colombia, Flavia Laos de Perú, Gizardo Ponce de Argentina, Ignacia Antonia de Chile y Honey Estrellas de República Dominicana, así como Juan Pablo Dos Santos de Venezuela. Dentro de los People's Choice Awards nominados, las 40 categorías de este año abarcan películas, televisión, música y cultura pop están repletas de estrellas. Entre los muchos nominados se encuentran Para conocer todos los nominados, recuerda positar la página de positivediva.com o ver ya directamente este tremendo show que se emitirá con alfombra roja directamente de E! Entertainment. Si te ha gustado mi comentario, ya sabes, regánamo un like, suscríbete a mi canal de positivediva y nos vemos hasta el próximo comentario de cultura, música y espectáculo.